No, es grabación mi amor, dejaste de estar pelando los dientes. Feliz Navidad y no voy a decir el propio Año Nuevo porque todavía estamos en Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad mi amor. Me puse labio, pintura labio rojo para que se distingan los labios. Me parecía a Ñurca, Ñurca, Ñurca Larios. El Terrible, ahí está el Terrible. Terrible. Right to the left. Here. Niña. Siempre le pido al Señor por ti, para que no hay tu sueño, si un día te dueño, seas feliz. Mi niña, siempre le pido al Señor por ti.